Y en nuestro segmento Yo Denuncio, a continuación le presentamos imágenes de cuatro mujeres quienes ingresan a un local comercial y aprovechan que los encargados se encontraban atendiendo a los clientes para robar. Este hecho se registró específicamente en San Lucas, Zacatepeque y una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en el cual estas mujeres cometen estos actos fuera de la ley. El hecho se registró en un local comercial de la localidad. Acá podemos observar, Bea, este es el momento exacto en el cual todo transcurre con normalidad en esta tienda. Los encargados se encuentran atendiendo a los clientes, pero nunca se percatan que una de estas mujeres se encontraba robando prendas de vestir. Acá podemos observar otra panorámica de cómo estas mujeres aprovechan, Bea, cómo dobla la prenda de vestir, la mete a una bolsa y se retira. Este hecho se registra en San Lucas, Zacatepeque, en un local comercial. Ellas aprovechan que los trabajadores de este lugar estaban atendiendo a sus clientes cuando de repente toman las prendas de vestir, las doblan, las ocultan en el interior de una bolsa de un costal y luego se retiran. Hasta este momento se desconoce cuántas prendas robaron, a cuánto asciende esta pérdida para el lugar comercial. Recuerde que este tipo de denuncias usted puede compartirlas al 5534861, el WhatsApp directo de Noticiete, para poder evidenciar a este tipo de personas quienes se aprovechan de la distracción o de la atención que están brindando los trabajadores de lugar a los clientes para poder robar. Tal es el caso de estas mujeres que nunca se imaginaron que una cámara de videovigilancia estaría captando sus fechorías y que serían evidenciadas a través de las redes sociales. Recuerde que precisamente tenemos habilitado el WhatsApp de Noticiete 5534861 para que usted pueda compartirnos este tipo de denuncias y por supuesto videos, fotografías y evidenciar así a estas personas. Les repito, es el 5534861, el WhatsApp directo de Noticiete, acá usted lo tiene en pantalla, 5534861. Anótelo, guárdelo en sus contactos para que pueda enviarnos esos videos, esas fotografías que estaremos publicando, por supuesto, luego de verificar la información. Recuerde que este número no es para responder mensajes o llamadas debido a la cantidad de información y mensajes que se reciben, pero por supuesto nuestros equipos están verificando lo que usted nos envía al 5534861.